Bueno, pues nada, lo primero, agradeceros muchísimo esta invitación, para mí es todo un honor, Luis y José Luis, y nada, me meto ya en tema, porque he preparado bastantes cosas, ya veremos, me he puesto aquí el cronómetro para ser un poco así precisa, pero bueno, si eso ya iremos viendo, ¿vale? Nada, os he preparado una primera diapo con, bueno, la idea de lo que os voy a presentar hoy. En primer lugar, una presentación sobre la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio de la Universidad del País Vasco, de donde provengo. Luego, una foto actual, os voy a bajar bastante en escala con respecto a la presentación previa, pero, por ejemplo, en esta foto actual sí que voy a hablar de la participación ciudadana y su funcionalidad en cuanto a diferentes herramientas de ordenación y planificación territorial. Un breve paso sobre un análisis de experiencias en las que yo he participado dentro de la ordenación territorial y algunas claves para su mejora y nueva implementación, que yo creo que realmente estas claves que extraemos pueden ser repartidas y concebidas en las diferentes realidades de nuestro territorio. Luego pasaremos a hablar del potencial y la búsqueda de oportunidades. Consideramos que la escala cotidiana es la clave para que la participación funcione. Entonces, bueno, para explicaros un poco esto, os traigo un caso de estudio realizado en el contexto de mi tesis doctoral en la Reserva de la Biosfera de Urdaibay, en la provincia de Vizcaya, que no sé si conoceréis, si no os invito a venir a verlo. Y luego, por último, el reto tras el diagnóstico rural participativo. Los retos a los que nos estamos enfrentando actualmente tras un diagnóstico rural participativo realizado en este caso de estudio y, bueno, hacia dónde están viendo estos objetivos actualmente. Nada, entramos ya en materia. Una breve presentación sobre la Cátedra Unesco de Paisajes, Culturales y Patrimonio. Bueno, la misión fundamental de la Cátedra es potenciar la coordinación y gestión integral del patrimonio, tanto cultural, natural e inmaterial, y los procesos de socialización. Entonces, entendemos tanto el territorio, el paisaje como el patrimonio como tres conceptos indisociables que permiten la valoración simultánea de todos los elementos que califican el paisaje. De acuerdo con este espíritu, la Cátedra, al fin y al cabo, es una plataforma de formación e investigación que hace frente a esta tradicional dicotomía de paisaje natural versus paisaje cultural. Nuestras bases conceptuales vienen a ser la Convención Europea del Paisaje, firmada en Florencia en el año 2000. El convenio realmente representó todo un giro en el entendimiento del paisaje porque, sobre todo, pasamos de extender el concepto del paisaje a todo el territorio y no solo nos quedamos con los paisajes sobresalientes. De hecho, se subraya especialmente la relación de las poblaciones con respecto al paisaje que habitan. Entonces, hoy mi presentación se va a dedicar un poco a esto, a subrayar en especial el potencial que reside en la relación de las personas con respecto al paisaje que habitan y la importancia de atender a las necesidades de esas personas y a su empoderamiento con tal de emerger un poco hacia una mejora en la gestión del paisaje. Así pues, lo primero, vamos a atender a la realidad actual en cuanto a las herramientas de las que disponemos para facilitar todo ello, que son las herramientas de participación ciudadana. Actualmente, la comunidad autónoma del País Vasco, toda redacción de una herramienta de ordenación o de planificación lleva adherida a un proceso de participación ciudadana. Pero el hecho de que la ley lo exija no significa que la participación se esté utilizando de una forma adecuada actualmente ni que se esté logrando, de hecho, más allá de los números. Bueno, para analizar un poco esta situación os he traído esta tabla donde se muestran los resultados cuantitativos, importante remarcar, cuantitativos de los procesos de participación ciudadana, bueno, de tres en los que yo he participado, ¿vale? Un plan territorial parcial, un plan general y un plan de acción del paisaje. Son tres herramientas, bueno, impulsadas por organismos públicos, en este caso diputación y ayuntamientos, y las tres herramientas son representativas de diversas escalas de trabajo, ¿vale? Como veis en la segunda columna. Área funcional, municipio y una pequeña zona de interés paisajístico. Entonces, según vemos la tabla, lo primero, bueno, grandes rasgos que podemos subrayar, pues lo primero, la gran diversidad de acciones participativas que normalmente se fomentan. O sea, los recursos que se implementan realmente son bárbaros. Aunque es verdad que no tiene por qué repercutir directamente en el grado de una mejor o peor participación en base a esa diversidad de acciones. Luego también es importante que vemos cómo, según bajamos en escala, la diversidad de acciones participativas, que normalmente se suelen organizar, disminuye. Y yo creo que la clave de esta tabla, la da esta segunda herramienta, en el caso del plan general de este municipio, vemos cómo la participación, el porcentaje de participación, sube considerablemente, pero en especial por dos razones principales. Por un lado, porque la ciudadanía a la que se convoca, el número de participantes a la que son convocados a este proceso, es notablemente menor en comparación con los otros dos. Y sobre todo porque se hizo especial énfasis en trabajar la calidad de la información que se hacía llegar a la población. Es decir, sobre todo se explicaba muy bien las reglas del juego, al menos lo que se iba a participar y si iba a ser vinculante o no en la toma de decisiones. ¿Qué pasa con los otros dos casos? ¿Por qué estamos trabajando con porcentajes tan bajos de participación? Bueno, pues todo por lo que comentaba, sobre todo por la clarividencia de esa información. De hecho, se estima que los porcentajes tan bajos se suelen manejar o vienen derivados del grado de transparencia por el cual se llama la participación y se suele incentivar. Otro potente gráfico que os traigo hoy es este, donde se observa la gran brecha de género que se da actualmente entre las personas participantes de estos procesos. ¿Qué significa? Que además de centrarnos en diversidad de técnicas participativas y de clarificar la información, también nos tenemos que centrar en ser facilitadores, facilitadoras, para que la población entendida en toda su diversidad pueda participar. Si no, no vamos a tener una participación real. Si no, va a estar muy sesgada por las personas que se pueden permitir acudir a estos actos, que normalmente los actos al uso suelen ser un día de diario y a media tarde. Si os fijáis, sí que hay un proceso que llama especialmente la atención y que destaca, porque es el único caso en el que se fomentó una participación del perfil femenino con unas acciones muy concretas, como unas entrevistas con unos agentes, y se ofreció además una cosa tan simple como el servicio de guardería durante los talleres grupales. Dicho esto, este análisis no pretende que os quedéis con menos números o con la presión cuantitativa de la participación. De hecho, debemos atender explícitamente a la calidad de la participación que viene de las manos del poder de decisión, de debate y de la implicación obtenida. Entonces, la pregunta es, ¿qué creéis que es mejor que vengan diez técnicos técnicas por mandato de un tercero en su horario laboral y cuyas ideas, en muchos casos, están filtradas? ¿O cinco personas a título individual por voluntad propia en su tiempo libre y sin filtro alguno para exponer sus ideas? La respuesta genera controversia, por supuesto. Normalmente nos decantamos más por la segunda de las opciones, pero bueno, esto lo que podemos afirmar con todo ello es que al final existe una jerarquía intrínseca que pesa sobre las diferentes esferas sociales cuando en realidad estas dos esferas deberían de alinearse y poner en valor la calidad de las aportaciones que se realizan por las personas que conocen su paisaje y más allá de los cargos o responsabilidades que puedan ostentar. Bien, en esta diapositiva os recojo algunas claves que creemos que son muy importantes tanto para la mejora de la participación actualmente en relación con la ordenación y planificación territorial como para su nueva implementación. generar información capaz de alentar, formar parte del proceso de participación empoderar y clarificar la responsabilidad que han de asumir a la hora de participar las personas facilitar recursos y espacios para lograr una participación diversa real generar modelos de cooperación para trabajar en pro de la gobernanza territorial y reparar en la experiencia del perfil mediador. Bien, el segundo bloque, bueno, en este segundo bloque os traigo el caso de estudio, bueno, un diagnóstico rural participativo que hemos realizado en dos conjuntos menores de la Reserva de la Biosfera de Urdaibay bueno, le hemos puesto de título al proyecto, se llama Muguita Isaya bueno, se trata del principal estudio de caso que vengo realizando en el contexto de mi tesis doctoral sobre los protocolos de socialización para la mejora del paisaje y para que entendáis un poquito más el ámbito bueno, remarcar que la población de los conjuntos menores sobre los que venimos trabajando estos años han visto como sus necesidades básicas durante estos años bueno, en muchos casos han sido desatendidas o ignoradas entonces, esto ha repercutido en que no solo se ha perdido población sino que además han perdido muchas de las actividades tradiciones, formas y hábitos de vida con la consecuente pérdida de identidad y carácter propio del lugar se trata de conjuntos que parecen una serie de problemáticas más allá de la despoblación, evidente pero bueno, aquí listamos algunas de ellas ¿qué pasa? que estos problemas muy locales se dan con tal frecuencia que muchas veces se convierten en fenómenos a nivel global la cuestión es que hay que quedarse con que estos lugares aparte de todos esos problemas en muchos casos cuenta con una comunidad organizada con asociaciones vecinales y culturales con un núcleo fuerte y que además en este caso contábamos también con muchas investigaciones previas que ya determinaban un poco cuáles habían sido las dinámicas socioterritoriales que realmente habían sometido al territorio a un grave estado de vulnerabilidad entonces, estos dos factores al final eran como un caldo de cultivo ideal para hacer un diagnóstico rural participativo os traigo, bueno, este es un cronograma de las acciones diversas que realizamos en los dos conjuntos veis como el diagnóstico comenzó con los encuentros más multitudinarios con los llamados grupos focales para obtener una visión general de la realidad y luego ya fuimos saltando hacia las tertulias con agentes más concretos incluso diferenciado por sexo para atender a las diferentes realidades y entrevistas ya todavía más concretas con personas muy especiales con las que queríamos, bueno contrastar sobre todo cierta información Bien, este es un poco un análisis de la participación que obtuvimos del proceso vemos como la participación realmente fue muy potente veis un 41% en el primero de los casos 31% de la población participando que si lo comparamos con los porcentajes que os he mostrado al comienzo es de 0,07, 3,45 bueno, realmente era mucho mayor realmente se implicó un gran número de personas habitantes del lugar pero sobre todo lo que decía antes no hay que quedarse solo con los números y esto es la clave hay que quedarse con la calidad de la participación que se obtuvo y en este caso fue sobre todo porque se buscó diversidad entonces se buscó diversidad tanto en cuanto a barrios que fueron los diferentes barrios que estuvieran representados gente de diferentes edades representadas sexos, ideas políticas, etc. Como resultado de este diagnóstico bueno, lo que hemos obtenido ha sido un catálogo de 27 propuestas de finales para la mejora del paisaje cotidiano son propuestas generadas, consensuadas y priorizadas por las personas participantes pero que además han sido comprendidas, asimiladas y lo más importante aprobadas en pleno municipal por el personal político ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? bueno, la clave ha sido sobre todo poner en valor la escala cotidiana entonces lo que se hizo fue diseñar un protocolo de socialización bottom-up para analizar el estado del paisaje vascoatlántico a través de la puesta en valor del paisaje cotidiano y de la escala a la que consideramos que mejor funciona entonces de esta forma bueno, nos podríamos acercar un poco a las iniciativas de protección y gestión que propugna el Convenio Europeo del Paisaje y preocuparnos más y entre comillas por alcanzar un desarrollo sostenible basado en una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales la economía y el medio ambiente ¿y qué queremos decir con trabajar a escala cotidiana? bueno, para eso creemos que lo más importante es bajar y atender a la particularidad de cada lugar bajar a una escala cercana cotidiana para entender cuáles son las necesidades de las personas que habitan esos lugares y en el caso concreto que nos atañe pues detectar y analizar el potencial del patrimonio característico propio de ese lugar entonces lo que hacemos es poner en valor el potencial de la participación a esa escala conocida sobre los espacios de relación sobre todo los espacios de vida habituales que frecuentamos y que llenamos de vida con nuestras acciones es una escala donde la espontaneidad de las decisiones y las acciones es prácticamente perfecta y apenas está planificada de ahí que donde ocurren esas relaciones cotidianas gracias a las personas que dotan de vida estos espacios es donde creemos que la participación puede llegar a ser más efectiva porque la gente es consciente de sus necesidades y es donde nos encontramos también con elementos tanto tangibles como intangibles que dotan a estos espacios de una identidad propia y que los convertimos en paisajes cotidianos entonces bueno es muy importante mirar lo dicho al carácter que imprimen los conjuntos menores en función de sus elementos y sobre todo también la interrelación entre esos elementos y es que a priori aunque tenemos una mayor y más sencilla conexión con respecto al patrimonio natural en este tipo de espacios el problema se agrava más con respecto a la accesibilidad y la formalización de los espacios culturales por ello debemos de atender tanto a la codependencia como a la interdependencia y en especial en los conjuntos menores donde además de la dispersión hay una gran dispersión de los núcleos habitados nos encontramos con otras problemáticas tras el diagnóstico rural lo que vimos por ejemplo fue que los espacios culturales existentes en este caso aunque estaban muy positivamente valorados realmente no estaban adaptados a la diversidad de las personas que los utilizaban y por si fuera poco pues en los desplazamientos entre ellos la gente dependía absolutamente del vehículo a motor privado entonces eso repercute directamente en un aislamiento total de las personas que no lo puedan utilizar por visualizar un poco más claramente la importancia de mirar a los espacios culturales bueno consideramos que si no cuidamos estos espacios culturales donde surge el encuentro la comunidad al final puede desaparecer y con ella el paisaje identitario y el carácter propio del lugar desde el idioma que en el caso del País Vasco desde luego es muy importante porque aquí de valle a valle cambia la euskera pero también pueden desaparecer pues eso los usos tradicionales la sabiduría y los conocimientos vale por tanto nosotros una vez obtenido el diagnóstico rural participativo bueno veíamos claro que había que ir hacia la materialización de las propuestas que habían salido para poder salvaguardar el patrimonio singular del lugar entonces ¿cómo podemos hacer todo esto? lo primero visualizar claramente cuál es el patrimonio singular del lugar nosotros lo que hicimos fue durante los talleres hacer mucho hincapié en la democratización del patrimonio para identificar no solo elementos tradicionalmente reconocibles y catalogados como los caseríos en este caso las eclesias y las ermitas sino otros elementos que son muy significativos identitarios para toda la gente habitante del lugar y que pueden ir desde la cima de un monte a un sendero una plaza o un frontón todos estos elementos fueron categorizados y geolocalizados sobre plano y posteriormente bueno se generó este mapa perceptivo donde se utiliza la categorización del link para visualizar los elementos que conforman la imagen del lugar a ellos se les sumó además el elemento huella que vienen a ser aquellos elementos ligados a una narrativa pues una historia una leyenda una tradición que son activados y pueden ser activados como elementos de la memoria y entonces pueden ser representados también en este plano entonces de esta forma sí que podemos obtener una visión real de todos los elementos que componen la imagen y la memoria del lugar categorizarlos con el objetivo de valorar sus posibilidades no solo a título individual sino también conectivas y potenciadoras y de ahí pues estipular unas necesidades y unas oportunidades pues como las que os he visto aquí a la derecha que fueron extraídas del propio diagnóstico rural participativo tanto en cuanto a los elementos de imagen como a los elementos de memoria y nada y en resumidas cuentas porque ya me voy de tiempo algunas claves que hemos tratado bueno que considero que son válidas para todas las casuísticas a la hora de trabajar sobre los conjuntos menores bueno creemos que la clave precisamente es la socialización a una escala cotidiana y sobre todo fortalecer la comunidad que compone actualmente estos núcleos como mirando a través de la diversidad de usuarios y de usuarias para determinar cuáles son sus necesidades básicas entonces atendiendo la perspectiva de género realizando un análisis del tejido social con datos poblacionales desagregados entender la diversidad de los grupos sociales pero también habría que intentar huir de esas listas de compra individuales porque muchas veces la gente va a título individual y solicita sus necesidades hay que acercarse sobre todo a la hora de materializar y proponer pues más acercarse al consenso y a reforzar un poco a la diversidad de usuarios que componen esa comunidad entonces para eso la clave precisamente es proteger los elementos que le dotan de carácter a ese paisaje y que conforman la comunidad ¿no? Bueno pues lo dicho fijándonos en las potencialidades del lugar y unificándolas y trabajando con procesos de socialización para lograr que la precia es el patrimonio y entre comillos sea un discurso creado de forma participativa y no el resultado de una relación de dominio es muy importante lo dicho revertir la dinámica actual que imposibilita en muchos casos pasear el paisaje tanto en términos espaciales como en términos temporales para darnos a pensar en el tiempo que invertimos como personas individuales en la comunidad y bueno y al fin y al cabo consideramos que la participación es una oportunidad debemos de valorarla así no como un proceso que la ley nos exige realizar o porque queremos contentar a una ciudadanía enfada de hecho se trata de una oportunidad para trabajar en pro de la gobernanza territorial para generar espacios de socialización donde analizar analizar el estado actual y generar propuestas en comunidad bueno y ya me voy de tiempo y nada un breve bueno un extracto de un libro que estoy leyendo actualmente consideramos con todas estas propuestas al fin y al cabo fortalecen el sentido de comunidad y la cultura del cuidado comunitario en detrimento del sentido de la propiedad privada y bueno aquí os ponía somos estrellas de una constelación y el extracto que os he traído es un libro que estoy leyendo actualmente de Irene Solá que se llama canto yo y la montaña baila y decía a veces me imagino las casas como estrellas de una constelación los pueblos como la leche de la vía láctea y cuando se deja caer una casa a trozos es como si se apagara un puntito del firmamento y ya finalito y escarricasco y nada cualquier pregunta que tengáis o voy a parar muy bien gracias Aida pues entonces tenéis la palabra preguntas observaciones yo quería comentar una cosa al hilo de de lo que nos nos ha estado comentando Aida bueno en primer lugar es muy interesante porque yo primero todos nosotros hablamos de participación ciudadana con bastante alegría y sobre todo nos falta una perspectiva de cómo hacerlo más allá de hablar o de intentar adivinar más o menos lo que lo que piensa la gente o sea que nos ha mostrado que en fin que hay gente que estáis trabajando sobre todo eso y domináis muchas métodos y técnicas para ello mi pregunta va un poco más allá y dentro de la línea que tú has comentado partiendo de una cuestión que se suele mencionar que el paisaje es también una mirada más allá de hablar de si es objetivamente también una realidad fuera vamos a poner que las dos y partiendo también porque ha aceptado el convenio europeo del paisaje que dice o viene a decir que la calidad del paisaje equivale a la calidad de vida bien ¿hasta dónde crees que puede llegar y cómo debería de ser la participación ciudadana en esos procesos? O sea ¿hasta dónde puede llegar la idea de cómo analizar la mirada de cómo trasladarla voy a aplicar a algo tan complicado como la gestión? Vale precisamente normalmente la participación ciudadana funciona muy bien es donde más óptimamente está funcionando actualmente a la hora de diagnosticar problemas cuando empezamos en cualquier a redactar algún documento de organización planificación esa diagnosis realmente sale enriquecida notablemente cuando cuando paramos y nos ponemos a hablar con la gente loca los problemas surgen después y es cuando realmente más está echando en falta protocolos metodologías de participación a la hora de buscar propuestas ¿por qué? porque ahora en estos momentos es cuando chocas directamente con intereses políticos técnicos filtros varios pero bueno yo es lo que digo y era lo que os decía al principio de la presentación no pasa nada no pasa absolutamente nada el problema es cuando sacamos a bueno llamamos a la participación ciudadana y decimos venid venid a hacernos propuestas sobre esto pero no somos claros con las personas entonces realmente les estamos diciendo venid venid gastad vuestra energía vuestro tiempo vuestro dinero darnos ideas que luego ya y luego luego esto entre comillas y no lo decimos que luego nosotros ya filtraremos pues eso hay que decirlo y no pasa nada y hay que decir a la ciudadanía mira yo te voy a juntar en una sala para decidir si queremos pintar el puente de rojo o azul vale es una es una nimiedad vale pero ya está sé clarividente con lo que vas a llevar a participar porque si no mis sensaciones que estamos quemando totalmente una herramienta que no nos hemos sentado a pensar cómo se debería de implementar cómo se debería de realizar y todo ello está generando una frustración absoluta en gente muy válida que hace propuestas muy válidas pero claro como luego son tan filtradas pues la gente al final tira la toalla y es una pena es una pena porque creo que es mucho más sencillo si solo se va a llevar a participar una cuestión pues ser claros y claras y decir mira vamos a llevar a participar esto y sobre esto os doy total poder de decisión y va a ser totalmente vinculante lo que saquemos de esta sesión la clave es eso ser claros y no no engañar es curioso como en Castilla y León prácticamente no hay participación en estos instrumentos que tú comentabas y por lo que veo en el País Vasco donde sí que están los pregos de prescripciones técnicas ¿qué pasa? que se está convirtiendo en un en algo formalista ¿se hace? ¿por qué obligan a hacerlo? Sí un tanto más sobre esto aplicado a los pueblos a ver es una pena realmente es una pena porque hay mucha gente que lo hace y ni siquiera cree en ello entonces si ni siquiera los responsables políticos que redactan esos pliegos creen en esa herramienta pues por eso yo os decía hasta qué punto que te lo exija la ley hace que esto funcione o no y es porque bueno nos hemos sumado al carro de participación participación gobernanza sí pero también tenemos que parar un poquito por eso os decía que vosotros igual también estáis en muy buen momento porque estáis viendo como mucha gente alrededor se ha sumado a ese carro pero tampoco de una forma muy correcta no porque sumarte al carro rápido es la mejor de las opciones y ahora es verdad que sí que está habiendo muchas iniciativas actualmente en la propia comunidad autónoma del País Vasco para ser un poco críticos y críticas con nosotros mismos y decir bueno a ver esto ha funcionado esto no ha funcionado dónde podemos implementar la participación o hasta qué punto podemos implementar la participación porque ya te digo bueno los números que os he expuesto es que son es que es así es que es así estamos hablando del cero con cero es realmente poco alentador ¿alguna intervención más? no quería bueno primero darles las gracias a Ida pero cuando hablas de la escala cotidiana es muy interesante y nos hace pensar que en cada sitio la gente tiene una concepción distinta de lo cotidiano lo cercano etcétera yo creo de lo poco que conozco que en el País Vasco el ser de caserío o ser de campo la montaña en fin el medio rural en general tiene una valoración bastante distinta de lo que pasa en Castilla a nuestro alrededor entonces creo que dentro de cada cultura local nos encontramos esto también un distinto apego a las tradiciones un distinto apego una distinta apropiación del propio paisaje y me estaba preguntando cuánto eso puede influir cuando cambiamos de una región a otra y sospecho que puede ser mucho y en general yo creo que aprecio en Castilla es que la gente tiene muy poco aprego a su arquitectura vernácula al paisaje etcétera y me preguntaba sobre las posibilidades de intentar transponer unas situaciones similares a las que nos ha contado para Urdaibay a nuestro entorno y me parecía que las reacciones serían completamente distintas pero también me preguntabas y esto es lo que te quería preguntar si habéis apreciado que la participación más allá de ser un medio un proceso más allá de ser un escalón en un proceso si también produce efectos es decir si a través de la participación por ejemplo encontráis que la gente reacciona después de participar distinto a su entorno a los problemas del núcleo que hayan estado discutiendo etcétera es decir si tiene efectos propios más allá de que sean dentro de la cadena de hecho la clave la clave es no llamar a la participación de gratis entre comillas o sea no decir ven a participar o sea tú haces esa convocatoria y nadie te va a ir tú tienes que explicar por qué va a ser beneficioso para esas personas que participen en ese proceso y tienes que pensar la moneda de cambio sí o sí yo tengo que pensar la moneda de cambio en la realidad de la comunidad autónoma del País Vasco pero también en vuestra realidad tendría que pensarla yo no puedo o no me gustaría llamar a la participación sin saber cómo puede alentar a esas personas a participar qué puedan recibir de todo ello y al final es lo que os decía no solo un diagnóstico sino que luego esas personas vean el punto positivo de esas reuniones comunitarias de esos cuidados que se pueden incentivar entre unos y otros entonces eso también es un proceso o sea eso igual el primer día no lo van a llegar a ver pero todo es empezar y eso se va conformando o sea en el propio proceso estamos hablando de procesos temporales muy largos o sea esto no es que esa es otra que muchas veces la herramienta de planificación te exige unos tiempos pero para que funcione realmente la participación y para que esa comunidad se conforme como tal necesitas otros tiempos y luego hay que gestionar muy bien los conflictos evidentemente uno de los conflictos es lo que tú mencionabas al principio o sea las realidades cambian las edades de las personas con las que trabajamos en cada comunidad cambian pero lo primero es hacer una foto o sea por eso os decía hay que atender a la diversidad de las personas que viven este espacio entonces yo yo si me planto allí lo primero es ver con qué personas me voy a sentar entonces yo no puedo plantear una encuesta un google forms a gente que apenas utiliza el whatsapp o sea no puedo por mucho que en un bilbao aquello funciona de maravilla ya claro en un bilbao sí pero allí no entonces herramientas hay muchas pero hay que saber utilizarlas y sobre todo para mí la clave es atender a esas personas a qué necesitan y qué puede ser fácil es facilitar o sea por eso os decía que el papel de la persona que facilita y media en todo esto es clave es sumamente clave